Les queremos contar que varias novedades tiene la segunda convocatoria del 2015 de Semilla Corfo. Ahora los ganadores se van a contar con un apoyo fijo de 25 millones de pesos y un proceso de postulación con una plataforma mucho más amigable. E-Pet fue uno de los últimos ganadores de Semilla Corfo, más a través de un simple paseo con Sohan, el mejor amigo de Eagle Goldsmith. Él sentía que su mascota hace 6 años debía tener un dispositivo en caso de que se perdiera. Como todos los perros juguetones y traviesos, el riesgo de que se extraviara era cosa de todos los días. Así nació un dispositivo con geolocalizador. Nos encontramos con una persona que estaba buscando a su perro que se le haya perdido. Se le soltó la correa, era un cachorro, y estaba desesperado buscándolo. Entonces después se me vino a la cabeza, ¿qué pasaría si Sohan se pierde? Entonces me puse a investigar qué soluciones hay para encontrar a mi perro de forma inmediata. Y me sorprendió que no había nada. En base a eso empecé a armar un equipo de trabajo, empezamos a investigar las tecnologías posibles que podíamos implementar para ofrecer un producto y servicio que permita a los dueños de perros encontrar a su mascota en casi manera instantánea. Con Sevilla Corfo necesitábamos ayuda para financiar, para desarrollar toda la idea. Algunas personas nos sugirieron postular. Fue un proceso bastante normal, un formulario bien riguroso, se entiende por qué lo hacen. Quedamos y también todo el proceso que ha seguido después ha sido bastante interesante. Sevilla Corfo es un gran paso para todos los emprendedores y esta vez el concurso cambió sus reglas para hacerlo más efectivo y directo. De hecho se simplificó la plataforma para poder postular de manera más fácil. Además, el instrumento entregará un monto único de 25 millones de pesos por beneficiario. Y PET es un ejemplo de cómo un proyecto puede convertirse en una buena forma de emprender. Si aún no lo has hecho, tienes hasta el 12 de noviembre al mediodía para postular a Sevilla Corfo.